La verdad que es un día importante porque hoy se va a hablar sobre la programación de lo que va a ser la 29 fiesta del Teatro Provincial con compañeros que todos han podido armar este programa nosotros como Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte acompañar como en cada una de las fiestas la verdad que venimos con actividades complejas durante toda la semana, las fiestas marianas todo lo que fue la promoción de la provincia de Catamarca ayer para la juventud con la fiesta de los buzos y esta semana también vamos a tener la Feria de Diseño y la próxima sería la fiesta provincial del Teatro ya viviendo esta nueva edición que no nos deja de recordar a quienes fueron figuras muy importantes del teatro aquí en Catamarca que va a ser homenajeada este año por un profesor de la EVEA de las infancias, una figura muy importante que bueno, luego Manuel podrá expresar un poco más que va a tener una previa esta semana C con algunos compañeros también que incorporamos al Consejo de Discapacidad para que pueda también ser parte de esta fiesta yo darles la bienvenida a todos aquí va a ser la apertura vamos a poner en marcha una obra del Teatro de Córdoba que fue la ganadora de la fiesta del teatro el año pasado y que va a estar aquí en la provincia de Catamarca inaugurándolo como invitados así que estén atentos a las redes sociales porque de allí estaremos informando todo vamos a hacer pequeñas intervenciones como se suele hacer en la plaza 25 de mayo y la fiesta va a empezar el día 24 hoy estamos lanzando como dijo acá la secretaria la 24 edición de la fiesta provincial del teatro las fiestas del teatro son los eventos teatrales más convocantes, más significativos que organiza el Instituto Nacional del Teatro en cogestión con distintas instituciones del medio local esta edición es en homenaje al profesor Oscar Callizo y en su memoria también la idea ha sido generar además de la selección actividades especiales y digo, la característica que va a tener esta presente edición de la fiesta es que va a ser una fiesta absolutamente diversa y convocante entendemos que el Instituto del Teatro no se concibe en soledad y la idea es que vamos a trabajar no solamente específicamente con los organismos de cultura que son nuestros cogestores naturales sino también la idea ha sido integrar y articular con distintas instituciones en virtud de ejes y en virtud de otras digo, los ejes políticos que desde esta representación queremos presentar a partir de de esta edición 2023 la idea es, brevemente les cuento que están presentes aquí además de ustedes algunos representantes de los grupos de teatro la idea es que en esta edición de la fiesta provincial el objetivo principal es seleccionar al elenco que va a representar a Catamarca en la próxima fiesta nacional del teatro nosotros desde la Secretaría de Género de Mujeres, Género y Diversidad junto a Violeta de la Municipalidad de la Capital venimos trabajando ya en diferentes acciones con el Instituto Nacional del Teatro Manuel nos convoca para empezar a hablar de estos temas y a nosotros nos pareció que era muy importante empezar a tratar toda esta temática de la perspectiva del género y de la diversidad desde el teatro nos parece que es algo que se siente de otra manera de hecho hemos estado trabajando en un ciclo de teatro y democracia con una obra que se llama Crónicas de un Presente Olvidado especialmente en el mes de marzo cuando se estuvo tan presente el tema del 8M nosotros hemos incorporado esa obra que trataba sobre un femicidio y cómo lo vive un padre desde esa mirada creemos que es muy importante empezar a hablar de estos temas y esta pata de la diversidad que todavía sigue siendo un tabú en la sociedad y que de a poquito vamos incorporándola ¡Gracias! 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 Gracias.